Buenas tardes Sara, es el Memoria de la Tizana. ¿Cómo voy a bailar? ¿Cómo voy a bailar? ¿Cómo voy a bailar? ¿Cómo voy a bailar? Si te llevo en mi ser Ahí estuviera en general Lo que está en mí Eres más que mi amor La razón de mi Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte 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 ¿Cómo puede ayudarte de dormir? ¿Cómo puede ayudarte? Te llevo en mi ser. ¿Cómo puede ayudarte? Te llevo en mi ser. Eres más que mi amor, la razón de vivir. Eres más que mi amor, la razón de vivir. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos. ¿Cómo puede ayudarte? Te llevo en mi ser. 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 ¿Cómo puede ayudarte? Te llevo en mi ser.